El perfil Schluter Dilex HKS es un perfil de Escocia y junta de movimiento para las transiciones entre el piso y la pared que ofrece una alternativa versátil a los remates para cerámicas y a los sellantes en aplicaciones comerciales. El perfil Dilex HKS cuenta con una zona flexible de movimiento de goma termoplástica. La Escocia de acero inoxidable evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. El perfil Dilex HKS presenta varios accesorios que facilitan la instalación incluyendo ángulos interiores y exteriores, conectores y tapones para los extremos. Visite Schluter.com para conocer más opciones. Esta versatilidad hace del perfil Dilex HKS una opción ideal para casi cualquier aplicación con baldosas. El primer paso para lograr un proyecto exitoso es la planificación. En este ejemplo hemos seleccionado la baldosa y los perfiles correspondientes y hemos determinado el diseño general. El perfil de Escocia Dilex HKS se usará en las transiciones entre el piso y la pared. El perfil Dilex EHK se usará en el ángulo interior de pared. El perfil Quadec FS se usará como perfil decorativo en la pared recubierta con baldosas. Para dar el acabado a la pared recubierta con baldosas usaremos el perfil Schluter Quadec. Seleccionamos el tamaño del perfil Dilex HKS de acuerdo con el grosor y el formato de la baldosa adyacente. Además de las herramientas de instalación de baldosas, asegúrese de tener las herramientas de corte apropiadas para los perfiles. Dependiendo de los materiales del perfil se necesitarán diferentes herramientas. Para el perfil Dilex HKS en acero inoxidable usaremos una radial eléctrica angular de velocidad variable con el disco de corte Schluter ProCAD TSM. Ya hemos concluido la planificación y estamos listos para preparar la instalación. El piso está preparado para recibir la baldosa incluyendo la instalación de la membrana de desacoplamiento Schluter-DITRA. Hemos verificado las paredes con un nivel para comprobar si están planas o si requieren alguna corrección antes de comenzar la instalación. Esta es una consideración muy importante para cualquier aplicación, pero especialmente cuando los perfiles se usarán como mostramos en este video. Mide el área en la que se instalará el perfil Dilex HKS en la transición entre el piso y la pared. Transfiera la medida al perfil. Para esta demostración cortaremos los perfiles en inglete en el ángulo interior donde coinciden. Corte el perfil Dilex HKS usando una radial eléctrica angular de velocidad variable con el disco de corte Schluter-ProCAD TSM. Utilice la radial angular a su velocidad mínima. Asegúrese de respetar todas las instrucciones y normas de seguridad. Antes de usar la radial angular, retire la goma termoplástica para evitar que se derrita. Corte el perfil lentamente. Usar la radial angular a una alta velocidad o tratar de hacer los cortes demasiado rápido puede causar deformaciones y decoloraciones en el metal y daños a la zona de movimiento. Lime los extremos cortados del perfil para eliminar las rebabas. Ahora podemos cortar la zona de movimiento de goma termoplástica con las tijeras Schluter-Snips o similares. Presentar los perfiles en seco antes de la instalación ayudará a garantizar un ajuste y una alineación adecuados. Continuando con la pared adyacente, mide entre los ángulos internos y externos teniendo en cuenta el área en la que coincidirán ambos perfiles Dilex HKS. Corte el perfil y asegúrese de que se ajuste bien. Repita este proceso hasta que el perfil Dilex HKS esté preparado en todas las transiciones entre el piso y la pared. Coloque los accesorios angulares para garantizar que se ajusten bien. Antes de instalar el perfil Dilex HKS debemos identificar cualquier área donde se solapen las alas de anclaje de los perfiles. Recortamos las alas de anclaje en el ángulo interior de pared en el área en la que el perfil Dilex HKS coincide con el perfil Dilex EHK. También recortamos el perfil Schluter-Quadec en el área en la que coincide con el perfil Dilex HKS en el ángulo exterior. A continuación eliminamos la película protectora del perfil. Ya hemos completado la preparación del perfil Dilex HKS y podemos comenzar la instalación. En este video demostraremos la instalación correcta del perfil de Escocia Dilex HKS y de sus accesorios en las transiciones entre el piso y la pared. La secuencia de pasos puede variar dependiendo del diseño y de las preferencias del instalador. Ahora que se ha cortado y presentado en seco el perfil Dilex HKS podemos comenzar a instalar los perfiles. Aplique mortero adhesivo en la parte posterior del perfil para fijar los tapones de extremos. Coloque el tapón de extremo en el perfil. Aplique mortero adhesivo al área en la que se instalará el perfil Dilex HKS. Adhiere el perfil en el mortero y alíneelo. Continúe la instalación de los perfiles en las transiciones entre el piso y la pared. Los conectores y los ángulos interiores se instalan sobre las secciones adyacentes del perfil Dilex HKS usando Schluter KERDIFIX u otro adhesivo elastomérico como la silicona. Asegúrese de que las superficies estén limpias y que no presenten grasa u otros inhibidores de la adhesión. Aplique KERDIFIX a la parte posterior del conector y colóquelo sobre las secciones adyacentes del perfil Dilex HKS. Repita este proceso para los ángulos interiores y exteriores asegurándose de alinear adecuadamente los accesorios mientras el sellante permanezca flexible. Limpie inmediatamente todo material de instalación o adhesión de la superficie del perfil para evitar daños al acabado. Usando una llana, aplique mortero adhesivo sobre el ala de anclaje perforada para garantizar una cobertura y apoyo completos de los cantos de las baldosas. Adhiera firmemente las baldosas de manera que la superficie del área recubierta con baldosas esté a nivel con la superficie del perfil. Limpie inmediatamente todo exceso de material que quede sobre el perfil para evitar daños en el acabado. Continúe instalando las baldosas. Las baldosas del piso no deben estar a mayor altura que la superficie del perfil ya que esto crearía una hendidura que puede atrapar suciedad u otros residuos y dificultar la limpieza. Ya hemos completado la instalación de las baldosas y de los perfiles restantes. Con una planificación y una ejecución adecuadas, el perfil Dilex HKS ofrecerá una transición elegante, higiénica y fácil de limpiar en cualquier instalación con baldosas.